¿Qué es el Mesías? Es netamente judía, no es pagana, no es una idea cristiana, no tiene que ver nada con cristianismo, tiene que ver totalmente con judaísmo, viene de la escritura de Israel. Y para entenderlo tenemos que entender los escritos de Israel y entender los rabinos de antaño, de más de dos mil años, para entender qué es lo que se espera del Mesías de Israel. Es uno de los trece principios de la fe judía, es una necesidad importante en el judaísmo. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta al video, cuéntenme en sus stories de Muná, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando. Suscríbanse al canal, al lado de todos suscríbanse con una campanita, háganle clic para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, Whatsapp, ayuda y avanza la reacción final, así que clic, clic, clic. Ok, como les dije, o vamos a hablar un poquito sobre el Mesías de Israel. Vamos a dar las dos perspectivas, la perspectiva que entiende el judío y la perspectiva que el judío escucha del cristiano. Pero al fin del día, como judío, seguimos el camino de Israel, el camino que fue hecho más de dos mil años atrás, mucho más de eso. Entonces, cómo se entienden los profetas, cómo los rabinos de antaño y hoy en día creen en el Mesías de Israel, que no ha cambiado, no ha cambiado. Ahora, como dije, la idea del Mesías es netamente judía. Leemos los libros de las profecías que hablan del futuro Mesías y de ahí deducimos quién es. El Mesías de Israel, de acuerdo a lo que entendemos, es un humano, nacido de padre y madre normalmente, sin problema. No necesitamos un demi-Dios, un semi-Dios, para que nos venga a traer del exilio, llevarnos a Israel, para enseñarnos Torah. El Mesías de Israel no tiene que ser divino, no tiene que ser divino. Es un ser humano como tú y yo, inteligente por seguro, una persona recta, con las ganas más grandes de servir al Creador. Es un ser humano importante. Quiero darle, sí, un poquito a la perspectiva de que el judío escucha del cristiano y entonces traemos un poquito más profundo a la idea del judaísmo. Como dije, el judío escucha del cristiano que su Mesías es divino, Jesús es divino, dicen. Ahora, que él forma parte de una trinidad. Ahora, los mesiánicos lo cambiaron y dicen que es una triunidad. Y comienza en una forma de asociación que es un misterio. Está bien, aunque el judaísmo no cree en eso del todo, la Shema, decimos Hasheme uno. No es una unidad, no es una trinidad, no es una asociación. Hasheme uno. Después viene, muere su Mesías y nos acusa de diecidio, de matar a su Dios. Nosotros matamos a su Dios. Hay un dicho que me gusta que les digo a mis amigos que me dicen eso es, les recomiendo al Dios de Israel que no se muere. Si nosotros podemos matar a su Dios, ese Dios no sirve. ¡Wow! Ahora, eso suena bien ridículo, pero vamos cuesta abajo todavía. Ahora, después que nos acusan de diecidio, deciden comer su carne y beber su sangre. Está bien. Aprovecharon la muerte de este señor. Ahora, cuando tú piensas que bajamos, vamos a descender más. Ahora, después dicen que era un plan de su Dios de matar a su otro Dios para morir como Cordero de Dios. Bueno, para comenzar, si Dios se muere, el mundo cesa de existir. Nada lo sostendría. Pero de una manera, este Dios se muere, pero como tiene una asociación, los otros agarran su shift, agarran su puesto para mientras, para que mientras este otro Dios se resucite. Está bien. Ahora, ellos dicen que su Dios se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El problema, que pesa el Cordero de Pascua, no es un sacrificio de pecado, es un sacrificio de acción, de gracias. Así que no tiene del todo que ver con perdón de pecados. Del todo, del todo, del todo. Así que un despelote. Obviamente también dicen que Jesús tenía que haber nacido divino para sobrepasar el pecado original. Por eso, María tuvo que ser embarazada por este Dios, embarazando a una mujer casada, que significa que Dios tuvo un mal deseo, que Él nos dio mandamiento de codiciar a la mujer de tu prójimo, y se agarró la mujer de José. Mateo 1.18, están casados. Mateo 1.19, José quiere divorciarla. Ahí está la prueba. Entonces, en esta unión prohibida entre este Dios y María, nace este niño que se llama Yeshua, Jesús. Ahora, este niño se convierte bíblicamente en un niño bastardo bíblico. No por hablar mal, el estatus de ese niño es un bastardo. Ahora, no es de la tribu de David, de Yehuda, porque solo el papá le da tribu. Así que descalifica a ese niño como total mesías. La situación viene de mal en peor. Pero dicen que tenía que haber sido divino, porque solo una persona, sin pecado original, tenía que morir por nosotros. ¿Dónde? ¿Cuál es el verso del Tanaj que dice eso? No existe. Eso es inventado de quién sabe dónde lo sacaron. Pero eso no existe en el Tanaj. No existe en la Escritura Hebrea que un Dios tiene que morir por nosotros para sobrepasar el pecado original. Es ridículo. Total ridículo. No tiene sentido. Por eso muchos mesiánicos hoy en día, cuando ven el error tan horripilante, comienzan a excusarlo, comienzan a decir que fueran cambiadas las Escrituras, comienzan a inventar. Ahora, yo leí el Nuevo Testamento en arameo, lo leí en español y en inglés. Y dicen lo mismo. Así que no es que está mal traducido, es que es una mala idea. No tiene que ver nada con tradición. Traducción, pero no tiene que ver nada con traducción, sino con una mala idea. Una dogma que no tiene sentido, no tiene pata ni cabeza. Y por eso yo pienso que deberán de abandonarlo. No tiene sentido del todo. Ahora, continuemos. El Mesías de verdad, el Mesías verdadero van a ser de papá y mamá. Su mamá no tiene que ser descendiente del Rey David. Puede ser inclusive una conversa. Ahora, el papá tiene que ser de la tribu de Judá. Eso sí. Porque solo al papá le hereda tribu al hijo. Pero, ahora, de la forma que trabaja el judaísmo es con papelitos. El papá tiene que ver una tradición larga descendiente del Rey David, por seguro. Yo les dije que mi Rabino Ox es descendiente del Rey David con papeles. Él podría ser. Los descendientes de Rabinahman son descendientes del Rey David. Así que, bueno pues, ahí él lo tiene. Mi familia dice que es descendiente del Rey David. Tenemos la genología que nos lleva hasta allá, pero no tenemos papeles. No puedo calificarlo a mis hijos como posible Mesías. En el otro lado, mi Rabino Ox tiene papeles para probar. Él y sus hijos podrían ser futuros Mesías. Besat Hashem. Ahora, el Mesías de Israel, como digo, va a ser una persona normal, que va a vivir una vida como nosotros. Un ser humano que va a tener hijos y se va a casar. Se va a casar y va a tener hijos. Y también se va a morir. Y eso lo pueden ver en Ezequiel 46, verso 18. Si comienza en el verso 16 hasta el 18, va a ver que el Mesías de Israel va a tener un montón de hijos que le va a dar cosas y va, eventualmente, a pasarle el trono a sus hijos. Col acabó. No hay problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un ser humano como nosotros. Ahora, el Mesías debe ser una persona, que le dicen en hebreo, ilui, una persona brillante, que va a entender la Torah como ninguno de nosotros, más allá que Salomón. Nos va a inspirar. Sus palabras nos van a inspirar. Vamos a like. Vamos a ser como, wow, qué increíble su palabra. Qué increíble. Va a seguir el propósito que Dios le dio al máximo. Nos va a provocar a seguir la Torah con entusiasmo como nadie más. Va a ser increíble. Estoy buscando. Él va a reconstruir el templo. El Mesías de Israel va a traer paz al mundo y traer el conocimiento de Dios a todo el planeta. Todo el mundo se va a regir por Torah. Diferente gente, diferente Torah. Mujeres tienen su Torah. El hombre tiene su Torah. El Levi tiene su Torah. El judío tiene su Torah. El Venenoz tiene su Torah. Todos vamos a estar bajo la Torah de Hashem con entusiasmo, con alegría. Guau, 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 guau. Ahora, va a reunir a todo el pueblo de Israel y nos va a regresar a la tierra de Israel. Eso incluye los venenoas. No, perdón. Los venenoas, sí. Los descendientes de los judíos que fueron a fuerza convertidos al cristianismo y también a las tribus perdidas. Esa gente va a regresar y ya están regresando. Vimos los judíos de Etiope, los judíos de India, que son parte de las tribus perdidas. Están regresando poco a poco. Hay un grupo de gente en Rusia que eran hijos de Efraín, que hicieron regreso hace tiempo. Hay mucha gente que está regresando. Sin duda alguna estamos viendo y asaboreando un poquito lo que se llama la Revención. Pero con el Mesías y su venida va a ser acelerada. Guau, guau, guau. También va a restablecer las cortes judías, el Sanedrín. Y va a poner cortes en todo el mundo, donde todos nosotros vamos a regirnos bajo su Torah. Va a ser una influencia mundial como nunca hemos tenido. Va a tener paz mundial. Paz mundial. Y toda la humanidad va a trabajar para conocer y hacer este lugar un lugar donde Dios va a morar. La próxima práctica religiosa va a ser el corazón. Bresla, de verdad. Increíble. Va a ser una cosa que no hemos vivido nunca. Y va a ser algo alegre. Así que por lo menos una idea que le puedo dar hoy sobre el Mesías de Israel. Y comparado al Mesías cristiano. Espero que les guste. Haganle me gusta el video. Cuenten su historia de Munah. Shalom Alechem. Kouboul Tuf.